Hola, me llamo Luca Patané y voy a cantar la canción de Pimpinela, Eze Hombre. Eze Hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo. Eze Hombre todo lo vino a ocupar, el enorme vacío que en ella tu amor dejó. Cometí mil errores, descuidé tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor. Tienes que olvidarla, aunque te haga daño, tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo. Sé muy bien lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló. Cuéntale que estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad, que ella nunca podría volver con él. Convéncela, no lo puedo hacer, convéncela. Dile que así es mejor, que al fin ahora hay alguien que piensa en mí, que tiene tiempo y me demuestra amor. Sé que él le mintió, ¿por qué hablas así? Sé que él le mintió. Ese hombre, se nota que la quiere, se encuentra tan cambiada, está mucho mejor. Tú lo sabes, y por eso te duele, él ha puesto en tu vida una ilusión. Si pudiera hablarle, sé que él comprendería, yo le haría saber que ella está junto a él por dolor. Y ya no te engañes, ella no te quiere, la vida da solo una oportunidad. Acéptalo, aunque sé lo que sientes, yo tengo que decirte lo que ella me habló. Cuéntale que estoy feliz, que a veces me da pena mirar atrás, pero no tengo miedo, quiero vivir. ¿Cómo pudo cambiar? ¿Se ha cansado de ti? ¿Cómo pudo cambiar? Dile que hoy he vuelto a creer, que alguien necesita por fin mi amor. Que con pequeñas cosas me ha hecho bien. Ese hombre robó, no fue culpa de él, ese hombre robó. Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo. No, no lo dudes, es tu amigo y te quiere, porque ese hombre, ese hombre, soy yo. Gracias.